¡Muchísimas gracias! Y ahora nos vamos a divertir un poquito, pero nos vamos a divertir tratando de conocer un poco más sobre el cuerpo humano. Y vamos a hacer un divertido juego que se llama Dime Cuánto Sabes en Doctor TV. ¡Muy bien! Para ello contamos con la presencia de dos buenos amigos. Adelante por favor, Silvia Cornejo, conductora de televisión. Hola Silvia, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bienvenida, muchísimas gracias. Por favor, adelante. Y también nos acompaña Gino Pesaresi, ex integrante de Esto de Guerra. Adelante Gino, ¿cómo estás? Hola. Hola, 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 hola. Hola, bienvenido. Muchas gracias por invitarme. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación. Y vamos a jugar un poquito y vamos a tratar de explicarles de qué consiste el juego. Nosotros tenemos unas preguntas que van a corresponder cada una de esas a un órgano en particular. Así que si me acompañan por acá, acá les voy a enseñar esta mesita que tiene unas macetas. A ver, más o menos se pueden idear. Tenemos un sistema urinario, por ejemplo. Ah, mira. Ah, se pasa. Ajá, mira. Estamos bien, doctor. Te ve siempre. Qué bueno, qué bueno. Tenemos un hígado, mano, hombro, una región nasal, por ejemplo, una cadera, una vejiga. Tenemos prácticamente de todo un poquito. Entonces, dependiendo de la pregunta, nosotros trataremos de ubicar a qué órgano correspondería esa respuesta. Buena analogía, como quien diría. Perfecto. ¿Estamos bien? Estamos listos. Estamos listos. Vamos a ver cuánto salen ustedes. Adelante, por favor. Pasa yendo a su sitio. Muchísimas gracias. Acá el secreto está en que nosotros, ustedes tienen que correr un poquito, pero no al momento de la pregunta. Yo voy a decir, tres, dos, uno, suena la campanita. Ahí salimos. Y ahí salen corriendo, ¿de acuerdo? A ver, para la primera pregunta, nosotros tenemos un sonido particular. A ver si lo podemos captar entre todos. Adelante, señor director. Vamos a ver. Un ratito, un ratito, un ratito. Es que este sonido es muy de barandín, creo. Listo. Vamos a ver. Primera pregunta. Vamos a ver, señor director. Adelante. Miccionar más de ocho veces al día podría indicar su mal funcionamiento. Tres, dos, uno. Adelante. Ya. ¿Me dio para acá, no? Ya. No se supera. Ah, muy bien. Muy bien, Gino. No va, me va a ser contado. Vamos a ver la respuesta. Antes de mirar la respuesta, Gino ha escogido un riñón. En este caso, has recogido la vejiga, Silvia, ¿no es cierto? Sí. Perfecto. ¿Migcionar más de ocho veces al día podría indicar un ratito? Un mal funcionamiento de, adelante, señor director, la vejiga. Y si me permite, vamos a explicar un poquito qué es lo que sucede. Acá nosotros tenemos una vejiga realmente inflamada a comparación de una vejiga normal que sería muchísimo más rosadita, ¿de acuerdo? Pero cuando hay una infección generalmente, sobre todo en la mujer, es por vía ascendente. Y esa sensación que da cuando alguien está con infección urinaria de urgencia para ir al baño y eso de que orinas de a poquitos o con ardor al orinar se produce por una inflamación a este nivel entre la uretra y la vejiga. Así que, Silvia, has ganado un punto. Vale, 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 vale. Suerte, principiante. Vamos a ver la segunda pregunta. Adelante, señor director. Veamos. Una subida de peso inexplicable podría indicar que algo anda mal. Un ratito. Piénsenlo. Un segundo. Tres, dos, uno. ¡Vamos! Con la respuesta que usted quiere escuchar, volvemos junto a Silvia Cornejo y Gino Pesaresi. Pase a su sitio porque esto es... ¡Ojalado! ¡Ojalado! Yo creo que es una glándula por aquí en Doctor TV. ¡Frio, frío! Creo que esto es... ¡Frio! Estas son las brancas, ¿no es cierto? ¡Frio, frío, frío! Uy, doctor. Escucha, ¿con qué podría ser? ¡Por favor! Por favor, pase a su sitio porque esto es... ¡Jalado! ¡Jalado! Yo creo que es una glándula por aquí, pero no le he llegado, Doctor, a ver si... No, ojalado. Si le equivoco o no. Vamos a ver la respuesta, pero para eso voy a tomar esto. Aunque parezca mentira, lo que pasa es que acá hay una pequeña trampita. Vamos a mirar, y la vamos a ver acá. Vamos a ver la respuesta. ¡Adelante, señor director! ¡La glándula tiroides! ¡Ajá! ¡Han escuchado alguna vez! Claro, el hipotiroideo es el que tiene disminución de la glándula tiroides y tiende a tener una vida mucho más lenta. A subir de peso, dificultad más bien para bajar de peso. Y cuando hay un hipertiroidismo es todo lo contrario. Uno se agita más rápido, taquicardia, baja de peso y hay estas cosas. Y tenemos una animación. En el fondo vas a ver que sí tenías un poquito la razón con una glándula que está acá. Y vamos a ver el por qué. ¡Adelante, señor director! Ahí viene la parte que tú decías. Tenemos una glándula tiroides que viene a ser una forma de mariposa justo debajo de la manzana de Adán. Pero esta glándula está gobernada por eso que tú decías. Una glándula que segrega una sustancia que se llama hormona tiroestimulante. Esa estimula a la hormona tiroidea para que recién acá segregue ciertas sustancias que son importantísimas para nuestro organismo. que van a llevar a que nosotros reaccionemos ante algún estímulo importante. Voy a regresar esto a su sitio, no voy a hacer que lo vamos a necesitar. Ok, perfecto. Muy bien. Siguiente pregunta, señor director. Adelante, vamos a ver. Dentro de ellos podrían vivir parásitos de hasta 6 metros de largo. Vamos a ver. 3, 2, 1, ¡vamos! No tengo que rebarte esto, te lo digo. ¡Vamos! ¡Vanta, falta! ¡Vamos! Listo, me parece muy bien. A ver, vamos a ver si me llevo los dos puntos. ¿Vale llevar así? ¿2 por 1? 2 por 1, pues. Muy bien, veamos la respuesta, por favor. Adelante, señor director. Los intestinos. Acá también tenemos un pequeño truquito que hemos hecho en el programa. No diferencia entre intestino delgado e intestino grueso, porque tenemos algunos parásitos que pueden ir hacia los dos. Los dos, generalmente ingresan por el intestino delgado y terminan en el intestino grueso. Así que yo sería partidario de darle esta pregunta a los dos. ¡No es cierto! ¡No! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Más ganado todavía! Acompáñenme por acá, porque lo que van a ver ahora va a ser algo bastante interesante. Vamos a ver. Miren, esto es lo que se llama un Ascaris lumbricoide. Es verdaderamente un parásito que normalmente está en el intestino delgado, incluso puede entrar a la vía biliar, porque es un parásito que vive con nosotros. Miren ustedes, este es un parásito real. Y hay macho y hembra incluso, y es igualita a una lombriz. Pero la idea es que esto ingresa por la boca, después de haber dejado unos huevitos, el huevito se desarrolla en el intestino y comienza a viajar ocupando espacio. Incluso a veces puede haber tal cantidad que obstruyen no solo el intestino, sino la vía biliar y otras zonas importantes. Pero miren, este es un parásito que parece un fideíto. Creo que está roto, pero en realidad este parásito puede llegar a medir hasta 6 metros en nuestro intestino. Este se llama la famosa tenia, tenia solium. Y la tenia es como un fideíto y a veces uno puede ver... Y miren, para que vean ustedes, este es otro parásito que en realidad funciona diferente, está en el hígado. Pero miren, esto vive más o menos el largo que podría tener un parásito. Párate acá Silvia, por favor, un segundito. Y sí, y vamos a ver, tenlo por ahí. Un dedito. A ver, un dedito acá. Y regresamos. Vamos a ver, la tenia, agarra, otra vez. Miren. Todo esto puede ser un solo parásito en el intestino. Imagínense ustedes. Pobre intestino. Doctor, ¿y cómo uno puede eliminar esos parásitos? Aunque parezca mentira, el tratamiento de las parasitosis es relativamente muy sencillo. Incluso con una o dos pastillas se eliminan. Y se eliminan prácticamente solos. Ahora, va a depender claramente de qué parásito es y el buen tino del médico que haga el diagnóstico para escoger la medicina adecuada como un antiparasitario. Muy bien. Siguiente pregunta, Silvito, por favor. Y gracias. Vamos a ver. Vamos a ver, a ver. Y seguimos. Suerte. Señor director, adelante. Si se obstruyen, pueden producir terribles cólicos. Tres, dos, uno. Eso. Me quedo con eso. Yo me quedo con esto. A ver, si no me equivoco... Gino, cuéntame qué has escogido. Si no me equivoco, voy a abrirlo en realidad. Debería abrirlo porque no sé... Creo que es el estómago. No, no rompo. Sí, muy bien. Creo que sí. Yo me quedo con esto. Que el estómago se obstruya en realidad es algo muy, muy, muy difícil. Lo que se podrían obstruir serían los intestinos por algún acodamiento que podría haber. Pero en realidad, los riñones y las vías urinarias es la respuesta. A ver, señor director. Comprendemos. A ver, los riñones. ¡Bravo! ¿Alguna vez has oído el famosísimo cólico renal? El cólico renal. Yo lo he tenido y la verdad que es un dolor muy intenso. ¿Qué es lo que sucede? Y ya lo hemos dicho un poquito. Que esto funciona como una especie de filtro. Entonces, como cualquier colador, se pasa una piedrita por acá, obstruye y la orina no puede salir. Por lo tanto, los uréteres que tienen una musculatura comienzan a empujar para que vaya hacia abajo, produciéndose el terrible cólico renal. Y eso produce un dolor muy, muy, muy intenso. Muy bien. Silvia 3. ¡Gino 1! ¡Gino 1! ¡Gino 1! ¡Acompáñenme, por favor! Y eso que con tacos, ¿ah? Con tacos, Gino. ¡Trome! Claro que sí. Muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora, ¿dónde nos encontramos? ¿Qué estás haciendo? ¿Cuáles son tus planes, Silvia? Bueno, bien, todos los sábados en la edición sabatina por América Televisión a las 8 en punto de la mañana. Así que estoy súper contenta y dándole lo último de espectáculos. Un saludo para todas las personas que nos ven. Muchísimas gracias. Gracias por haber estado acá. Encantadísimo. Muchas gracias. Encantado de conocerte, Gino. Al contrario. Amigos, regresamos enseguida. Muchísimas gracias.